Bueno, a continuación les presentamos la historia de Aracelis Guerrero, una madre que ha tenido que batallar por 20 años con la enfermedad de su hija postrada en una cama, producto de una meningitis. Wendy Hill nos cuenta más. Con tal de darle ánimo a ella, he tenido yo que yo misma darme mi ánimo. Como una madre ilusionada por la llegada de su primogénita, Aracelis esperaba con ansias el momento del nacimiento de su hija Katherine Santana. Cuando la vio por primera vez, su felicidad no pudo ser mayor. Pero siete meses después, la vida le jugó una mala pasada cuando le dio meningitis, una enfermedad que cambió por completo la vida de su hija y la de toda la familia. Ella no habla ni camina, no hace prácticamente nada porque no come con su mano. Yo tengo que hacerle todo. Desde el momento en que se le diagnosticó a la hoy joven de 20 años que su cerebro fue afectado y sus neuronas no funcionan, Aracelis dejó de lado sus propios sueños y trabajó para dedicarse en cuerpo y alma a su primogénita. Yo estudiaba y tuve que dejarlo. Trabajaba en una banca y tuve que dejar todo eso porque no tengo a quien dejársela. Cuidarla requiere de costosos medicamentos, pañales y alimentos especiales. Aracelis además tiene tres hijos y ni ella ni su esposo trabajan. Su marido en ocasiones es taxista y con la ayuda de familiares logran al menos comer porque la pandemia afectó su chiripeo. Esta madre mantiene la esperanza en que su historia toque corazones para así poder costear al menos lo más importante para su hija Katherine y sus otros dos hijos. Si usted desea ayudar a esta madre comuníquese al teléfono 849-917-0387 y el número de cuentas que aparece en pantalla. Nunca he conseguido una ayuda del gobierno, de nada público así, ni la tarjeta que han dado de la solidaridad, nada de eso. Wendy Hill, Noticias, Telemicro.